Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra paz Me acuerdo perfectamente la primera vez que pisé Tembladerani Se me caían las lágrimas de emoción al cumplir mi sueño de estar en el más grande Mi primer partido oficial en Bolívar fue en Tembladerani Contra Lumen que ganamos 4-1 Tembladerani en una sola frase es mi vida El mejor recuerdo de Tembladerani es haber salido campeón en el año 1997 ante Diestrón He visto tantos proyectos, muchas maquetas de Tembladerani Y hoy gracias a Marcelo el sueño se va a hacer realidad Sí, muy ilusionado Ojalá Dios me dé vida para poder pisar el césped del nuevo estadio de Bolívar Crean en este proyecto Crean en Marcelo Claude Que este proyecto se vea realidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!